Acompañe a los enfermos, a los que están solos, a los que están presos, que acompañe a tantas madres angustiadas y preocupadas por sus hijos. Que cada uno de nosotros sienta que tiene un lugar especial en el corazón de María. Por eso le decimos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Es un poco como la vida, pero sintamos que en todo momento estamos con María y con tantos hermanos con los que nos vamos a cruzar. Por eso, Virgencita de Luján, acompañá a nuestro país, acompañá a cada peregrino, acompañá a los que no pueden venir, pero tenenos a todos en tu corazón. Virgen de Luján, ruega por nosotros. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. ¡Viva la Virgen! ¡Viva! ¡Viva la Virgen! ¡Viva! ¡Vamos a darle un fuerte aplauso a la Virgen! ¡Bienvenido, peregrinos! ¡Bienvenido, peregrinos! ¡Bienvenido, peregrinos! ¡Bienvenido, todos! ¡Por favor, pate! ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Bienvenido, peregrinos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!